Hola amigos, espero que se encuentren bien. Perdón si de fondo se escucha ruido, quizás más adelante se escuchará ruido. La verdad es que este video será un poco improvisado, así es que sí, no estoy en muy buenas condiciones de aislación acústica. Pero bueno, comencé a escribir este guión para narrarlo e irlo comentando en forma de podcast. Bueno, en videos anteriores ya he comentado que nací en la primera mitad de los 90, en el seno de una familia testigo de Jehová bastante numerosa y permanecí en la organización hasta los veintitantos. Y no, no estoy expulsado, solo desasociado. El punto es que durante todo aquel proceso me tocó pasar por, en comillas, etapas apocalípticas, donde algún acontecimiento importante o de peso ocurría y mi subconsciente testiguil de inmediato lo relacionaba con el fin. Esto es algo por lo demás muy común en la mayoría de los testigos, donde, a ver, ante cualquier suceso trascendental, mundial e incluso local, aquello siempre es vinculado de inmediato con el Armagedón. Es algo por lo demás que sucede en la mayoría o todas las religiones, sectas y cultos apocalípticos, donde no solo está el delirio de persecución, sino que, a ver, cualquier suceso negativo que ocurra es interpretado por el inconsciente de los adeptos como una señal inequívoca del fin de los tiempos. Así es que, si tú no eres testigo de Jehová, pero que fuiste miembro de otro grupo religioso apocalíptico, estoy seguro que también comprenderás a lo que me refiero. El primer gran acontecimiento con aires de paranoia apocalíptica del que tengo uso de razón consciente y racional es a finales del 99 y todo aquel momento ad portas del año 2000. A ver, no solo cambiamos de año, sino que también cambiamos de siglo y cambiamos de milenio. Es decir, históricamente podemos decir que fuimos partícipes de un suceso tremendo en la historia, que claro, se repite cada mil años. Yo en aquel tiempo tenía más o menos 7 u 8 años. Sabía que los testigos de Jehová no habían dicho que en esa época justito vendría el fin. No, para nada. Pero bueno, a pesar de eso, vivir en carne propia y siendo niño, todo el revuelo que se generó ad portas del 2000, y claro, como miembro menor de una religión altamente apocalíptica, sin duda que para mí también fue tremendo. Por un lado sabía que los tíos de la congregación nunca habían dicho y nunca dijeron que cuando el 2000 llegara vendría el fin. Pero, claro, por otro lado, veía en ellos mismos una sutil paranoia y también solía escuchar conversaciones de adultos en cuanto al 2000 y el probable o el posible Armagedón. Entonces, a ver, si para los adultos que me rodeaban en aquella época el tema ya era confuso y se daba para habladurías o especulaciones, ¿con cuánta mayor razón lo era para los que fuimos niños en aquella época? Y bueno, con el paso de los años y ya con un pensamiento mucho más maduro, me di cuenta el cómo efectivamente la organización, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, diría varias veces, de manera sutil y no tan sutil también, que toda la obra de predicación se tendría que completar en aquel siglo XX. Sí, dándoles a entender a los adeptos que pensar en el 2000 o más allá del 2000 era casi utópico. Amigos, tengo un video de hecho hablando específicamente de este punto y te lo dejo por aquí. Y sí, ahí me di cuenta recién que, claro, tenía sentido que los adultos que me rodeaban en aquella época estuviesen preocupados, porque las mismas publicaciones lo decían. El segundo gran acontecimiento con aires de paranoia apocalíptica del que tengo incluso los recuerdos más agobiantes de mi niñez es a lo relativo al 11S. A ver, no diré explícitamente qué pasó en ese día ni cómo pasó, de hecho ni siquiera pondré imágenes en situ de ello porque YouTube, amigos, es tremendamente sensible con este tema, pero bueno, estoy seguro que ustedes saben a lo que me refiero, saben perfectamente a lo que me refiero. Recuerdo que ese día 11 de septiembre del 2001 yo estaba en la escuela en los primeros años de primaria y vi las noticias de casualidad porque en la sala de profesores de mi escuela un televisor las estaba dando y desde la puerta vi de lo que se hablaba. Por supuesto, como niño no entendí mucho de lo que pasaba y tampoco le di mayor importancia. El problema mayúsculo fue cuando a la tarde el furgón escolar me fue a dejar a la casa y muchos de mis familiares estaban literalmente en shock. A ver, racionalmente, creo que cualquier ciudadano de este mundo podría quedar en shock ante cualquier situación de esta índole, eso es completamente entendible, es comprensible. Pero ellos, en este caso, estaban en shock puntualmente porque habían recibido llamados de hermanos de la congregación diciéndoles que se prepararan porque el fin había llegado. A ver, amigos, estas cosas son de esas cosas que te quedan grabadas en la mente y que incluso al recordarlas te genera un escalofrío. Recuerdo perfectamente ese ambiente pesado que se generó en mi familia donde ellos mismos también decían de que otros miembros de la congregación habían comenzado a llamar a sus parientes o familiares expulsados o alejados diciéndoles que vuelvan ahora ya porque había llegado el Armagedón. A ver, en este punto estoy seguro que cualquier testigo de Jehová 2.0 de hoy me diría y tú eres tonto, ¿cómo te creíste eso si la organización nunca dijo que en septiembre del 2001 y después de algún atentado vendría el fin? Tú eres tonto. Ok, amigos, lo comprendo. Pero, a ver, tú también comprende el contexto. ¿Cómo quieres que un niño de menos de 10 años y altamente adoctrinado se haya tomado todo aquello? A ver, tampoco estoy diciendo que todos los testigos de Jehová del mundo hayan pensado como mi familia o mi congregación para cuando ese acontecimiento ocurrió. No, no se trata de eso. Se trata de ver el cuadro completo y entender el cómo funciona la mente de una persona altamente adoctrinada. También recuerdo que se comenzó a decir que la sede mundial en Brooklyn también corría peligro porque, claro, este estaba literalmente al otro lado del puente. Yo, amigo, sinceramente y en mi mente de niño, creí efectivamente que el fin había llegado. Al día siguiente, de hecho, no quise ir al colegio y quise ir a predicar. Hoy en día miro este episodio puntual de mi vida en retrospectiva y puedo decir sin temor ni tapujos que fue uno de los peores momentos de mi niñez, donde sentí más pavor. Ese miedo ferviente, de hecho, me duró todo el verano siguiente. El tercer gran acontecimiento con aires de paranoia apocalíptica que viví de niño fue dos años después, en el 2003, en la guerra de Estados Unidos con Irak, que, sí, también tenía directo vínculo con los hechos del 11-S. Esta etapa también fue para mí bastante amarga porque me tocó volver a notar o percibir esa paranoia en los adultos, aunque, claro, mucho menor que como lo fue en el 2001. Además, creo que hubieron dos factores claves por los que, por momentos, y literalmente veía el fin llegando. Una era por las constantes referencias en aquel momento a esta guerra en casi todos los discursos en el salón. Y segundo, esta fue la primera guerra televisada a color, quizás, de la historia. Por ahí la guerra del Golfo en el 91 también se televisó, pero no creo que tan vívidamente y no abarcando tanta población como lo fue esta guerra del 2003. Con una señal de televisión mucho más ampliada a la población, con noticieros amarillistas que pasaban hablando todo el día de ello, y con fanáticos religiosos y conspiranoicos sacando conclusiones apresuradas, etc. Todo ese ambiente para mí como niño volvió a revivir los fantasmas del Armagedón. Y aquí pasaron cinco años de, comillas, relativa calma para mi alma, donde, más allá de situaciones puntuales, no se cruzaba por mi cabeza una idea mayor apocalíptica por algún suceso mundial. Fue también en este periodo donde, de a poco, comencé a mirar a la organización con otros ojos, con unos ojos mucho más críticos, mucho más investigativos e indagadores. Pero, a pesar de eso, bueno, aún tenía instaurado en mi mente el concepto de testigos de Jehová es igual a la verdad. Puede que algunos sucesos que reavivaran aquella sensación apocalíptica durante estos años, para mí, era, por ejemplo, en las épocas de conmemoración o memorial, donde siempre me tocó escuchar que, a puertas de estas, los hermanos andaban diciendo, comillas, esta podría ser la última conmemoración o el último memorial, así es que no tenemos que perderla. Y bueno, todas esas cosas. Y de nuevo, sutilmente se generaba esa sensación de paranoia generalizada. Ni hablar cuando, en estos mismos memoriales, se decía en el discurso la cantidad de ungidos que quedaban vivos en la tierra. Y claro, cada año que pasaba eran menos, por lo que la sensación del inminente fin cada año aumentaba al disminuir, por otro lado, la cantidad de ungidos vivos. Hasta que, de un año para otro, toda esta información simplemente se dejó de dar y punto. Y no, no fue porque los 144.000 ya estaban en el cielo. Fue simplemente por un cambio de políticas doctrinales en la cúpula, donde las cosas se comenzaron a traslapar y donde el chicle se comenzó a estirar. Sí, otra vez. Otro punto es que, por ejemplo, en el año 2009 se llevó a cabo una asamblea internacional acá en Chile. Y sí, amigos, otra vez los comentarios de los hermanos. Comillas, esta podría ser la última asamblea internacional, así es que no tenemos que perderla. Si bien yo estaba más grande en aquella época, por un lado, esta paranoia apocalíptica sí me afectaba. Pero, por otro lado, vaya que me comenzaban a hacer ruido muchas cosas doctrinales e históricas de la misma organización. Así llegamos al año 2010. Bueno, los que son de Chile sabrán a lo que me refiero. A fines de febrero de este año, un terremoto 8.8 de magnitud y un posterior tsunami dejaron a una gran parte del país en ruinas. A ver, el sistema constructivo de Chile, afortunadamente, es bastante eficiente y todo acá se construye pensando siempre en que sea antisísmico. Pero, a ver, se quiera o no, el terremoto del 2010 nos pilló a todos de sorpresa. De hecho, a escasas cuadras de donde en aquella época vivía, algunas casas frágiles literalmente se cayeron y las carreteras literalmente se rompieron. Era algo que, como generación, no habíamos vivido a esta escala o magnitud. Para este entonces, yo estaba ya en la última etapa de mi secundaria, o como acá decimos, de la enseñanza media. Era ya un joven de tomo y lomo, testigo de Jehová de nombre, con muchas interrogantes doctrinales e históricas en mi mente, con muchas dudas de índole moral o ético. Pero, a pesar de ello, no dudaba que los testigos de Jehová eran la verdad y que todo el resto de religiones eran del diablo y que vendría el arma que Don y Jehová masacraría a los que no fueran testigos de Jehová. Aún yo no estar de acuerdo con esto y aún pareciéndome totalmente irracional, pero bueno, obligándome a concebirlo como una muestra de amor de Jehová. Pero bueno. Por lo tanto, era una época con un tremendo complejo mental en mi cabeza donde literalmente me quedaba noches enteras despierto y pensando. El terremoto, por supuesto, fue motivo más que suficiente para que muchos hermanos de nuestra congregación comenzaran a ponerse apocalípticos una vez más, para que muchos, comillas, fríos espiritualmente, comenzaran a ir de vuelta al salón, etc. Yo por mi parte estaba por dentro en un completo limbo. Por una parte tenía impregnada toda la doctrina washtagüeriana relativa al Armagedón y los grandes terremotos y la señal del fin. Pero claro, por otro lado, también había adquirido un pensamiento mucho más racional. En plan de darme cuenta de lo obvio. Ey, o sea, vivo en Chile, en pleno cinturón de fuego del Pacífico, en uno de los países más sísmicos del mundo, aquí donde confluyen y coinciden las placas de Nazca y la sudamericana. ¿Por qué tendría que concebir un terremoto como una señal apocalíptica? A ver, aquí lo anormal, aquí lo extraño, sería que no hubieran terremotos ni grandes sismos. Pero bueno, si bien aquella época fue de dulce y a grás, era donde también me comenzaba internamente a cuestionar un montón de cosas. A pesar de todo, amigos, y al crecer aquí en Chile, rodeado de sismos, donde a veces cada semana hay un sismo, o semana por medio, o día por medio, uno siente algún sismo. Y cada vez que yo era niño y temblaba, automáticamente venía a mi mente el concepto de el fin, el concepto de Armagedón, o los últimos días. Y si bien he ido trabajando en ello, debo decir con honestidad que a un día de hoy y de manera totalmente inconsciente, cada vez que tiembla, automáticamente también viene a mi mente esa sensación de incertidumbre que solía sentir cuando era pequeño. A ver, no es que quieras sentirlo a propósito, es simplemente mi subconsciente rememorando momentos. Es como por ejemplo, cuando a ti te gusta mucho el olor del perfume de tu chica, y constantemente se lo hueles cuando ella lo usa. Pero un día la relación con ella se acaba, y te separas de ella, y unos meses después, o incluso años después, vas por la calle, pasa alguna chica random, con el perfume de tu ex novia, no el mismo, pero el que ella usaba, y lo hueles, y claro, automáticamente recuerdas a tu ex. A ver, no es que quieras hacerlo, es simplemente tu subconsciente jugándote una mala pasada, un simple recuerdo. Pero bueno, durante el par de años siguientes en mi vida sucedieron muchas cosas. No hablaré de manera extendida porque daría para otro video, pero el caso es que para el año 2014 yo prácticamente ya era un pimo declarado. Como se suele decir, estaba con un pie adentro y el otro afuera de la organización. Insisto, una vez más, no estoy expulsado. Mi salida de los testigos de Jehová fue por cuenta propia, y de una manera paulatina. Y así llegamos al año 2014. El punto es que en este año se cumplía un siglo desde 1914. A ver, si bien la organización nunca dijo que los últimos días tendrían que durar justo un siglo y que luego de este siglo vendría el fin. Ellos nunca lo han dicho. Pero sin duda que el año 2014 era un año a tomar en cuenta. Por muchos testigos de Jehová, incluso algunos parientes míos y hermanos del salón de mi congregación, quienes hablaban de manera sutil de ello porque, a ver si haya querido o no, era un año, comillas, especial, un año a considerar, un año a no mirar en menos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que probablemente muchos testigos de Jehová de a pie pensaron de manera inconsciente que probablemente al cumplirse un siglo desde 1914 algo tendría que pasar. A ver, puede que no puntualmente el armagedón en situ, pero sí, algo, no sé qué, pero algo. A ver, se cumplían 100 años. O sea, cómo no estar atento a ello. En este punto, debo ser honesto y afortunadamente, yo ya estaba prácticamente desprogramado, así es que tampoco este año fue para mí algo tan trascendente, pero sí me di cuenta de esto en el comportamiento de mi familia y de algunos hermanos, o mejor dicho, ex hermanos de mi antigua congregación. Este centenario para mí fue un simple año más. Para mi bienestar personal y emocional ya había erradicado casi por completo ese sentimiento apocalíptico que sí me venía automáticamente a la cabeza en años anteriores ante cualquier acontecimiento. Es muy probable que los hermanos testigos mayores o de más edad o aquellos más fanáticos efectivamente hayan esperado, quizás de manera inconsciente, que al cumplirse 100 años desde 1914 algo tendría que suceder. La Watchtower en tanto fue bastante astuta en este aspecto ya que un año antes en 2013 se había adelantado a la jugada y ya había modificado varias doctrinas y así 2014 tendría que pasar mucho más desapercibido y el Hickle se tendría que seguir estirando pero en las sombras. Y por supuesto nadie diría que justo en el 2014 que en ese año clave la luz se hizo más brillante. Amigos, en mi video número 172 hablé distendido sobre estos cambios doctrinales del 2013. 2015 y 2016 llegaban y comenzó la venta de las propiedades de la Watchtower en Brooklyn, Nueva York. En este punto, amigos, no recuerdo si esto había comenzado ya en 2014 o fue durante el 2015 o 2016. La verdad no lo recuerdo bien pero los anuncios de las ventas comenzaron más o menos durante estos años. Está de más decir que para ese entonces yo ya había abandonado las filas de la organización solía ir al memorial solía ir a una que otra asamblea pero estaba prácticamente afuera y pues sí otra vez me tocaría escuchar de parte de familiares y conocidos testigos que la venta de inmuebles en Brooklyn significaba una sola cosa la inminencia del Armagedón. La Watchtower Bible and Track Society estaba haciendo algo inédito. A ver se estaban despojando del lugar más santo del mundo según ellos mismos. Por supuesto las habladurías sobre un supuesto Armagedón no tardarían en aparecer sutilmente. Muchos no entendían qué estaba pasando. A ver cómo era posible que la central mundial del pueblo de Jehová se venda al mundo del diablo. Esto solo tiene que significar que algo grande está por venir. Algo grande de parte de Jehová y sí muy pocos sabían abiertamente y a viva voz que la organización estaba vendiendo en casi mil millones de dólares mil putos millones de dólares sus bienes raíces en Nueva York porque un complejo aún más grande y con mano de obra por supuesto gratuita sería levantado a orillas de un lago paradisíaco en Warwick cerca de Nueva York un megaproyecto que por lo demás tardaría años y años en levantarse. Ellos como organización multinacional sí podían proyectarse a largo plazo en los supuestos últimos días del sistema de cosas proyección por supuesto que es totalmente desaconsejable que ejerza aquel testigo de Jehová de a pie como por ejemplo estudiar una carrera universitaria. A modo personal amigos este hecho concreto de la nueva sede en Warwick y todo lo lo que ello conlleva junto por supuesto a la falacia de la generación traslapada fueron tal vez los dos puntos que terminaron por rebalsar el vaso de dudas e incertidumbres que tenía hacia esta organización aquello significó yo creo también parte de mi salida definitiva del grupo. Durante los últimos años me ha tocado volver a escuchar muchas veces y también leer de parte ya no solo de familiares testigos sino que también en las redes sociales de muchos testigos que el fin es realmente inminente recordemos y tal como mencionaba al inicio que los testigos de Jehová o puntualmente la organización en sí como tal usa cualquier hecho a nivel mundial para transmitir a sus adeptos la sensación de la inminente llegada del gran día de Jehová como ellos le llaman o Armagedón y que todos por supuesto estén listos que todos no estén concentrados o más bien no estén centrados en metas personales laborales o de estudios o lo que sea sino que estén comprometidos al 100 con la organización para por supuesto no ser masacrados en Armagedón parte de esa paranoia de estos últimos años me ha tocado verla ahora desde la otra vereda desde afuera ver cómo sucesos han sido usados para implantar básicamente la culpa y el miedo al adepto en el 2017 Rusia comenzó a perseguir a los testigos de Jehová y la organización interpretó esto de inmediato como que Rusia era el rey del norte de la biblia y la paranoia del Armagedón volvería en gloria y majestad en el 2019 bueno no solo se cumplía otro centenario el centenario de 1919 recordemos otra fecha clave para los testigos donde no me cabe duda que estoy seguro que más de algún testigo de Jehová de a pie comenzó a decir quizás que probablemente o que tal vez al cumplirse 100 años desde el nombramiento de mejor dicho desde el supuesto nombramiento de Jesús a Rutherford como el esclavo fiel podría ocurrir algo o que probablemente sea otra fecha a tomar en cuenta y a considerar pero bueno en este mismo año también recordemos que Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos y recordemos que este se juntaría un par de veces con el gordito apocalíptico y no no me refiero a Mark Sanderson me refiero a Kim Jong-un y claro me tocó escuchar por conocidos testigos de Jehová que era muy probable que que el anuncio de paz y seguridad sea proclamado y que entonces vendría al fin ya que ya que aquel encuentro de líderes mundiales era único y especial por cierto amigos en mis videos 131 y 132 hablé distendido del tema de paz y seguridad en los testigos de Jehová y como estos lo han interpretado en el 2020 llegaría la pandemia del COVID en todo el mundo se confinó la predicación de los testigos de Jehová se detuvo de manera presencial de manera inédita un vocero de Jehová el señor Muecas diría que estamos en la parte final de la parte final de los últimos días y que muy pronto será el último día de los últimos días entonces la paranoia del Armagedón volvería a ser total y para más remates se comenzó a viralizar la despertada del 22 de diciembre del 2005 en algunos grupos de Whatsapp de Testigos de Jehová en las que la organización hablaba de cuándo ocurriría la próxima pandemia y claro muchos fanáticos sesivos comenzaron a decir que la organización ya se había referido a la pandemia del COVID mucho antes que esta apareciera lo que claro aumentaría la paranoia apocalíptica lo curioso es que otras revistas de ciencia también habían hablado sobre futuras pandemias y de ello nadie se acuerda es más yo mismo podría decir que no lo sé de aquí a 10 años o de aquí a 20 años a ver lo más probable es que un gran terremoto vuelva a sacudir Chile o al sudeste asiático porque es normal y así ha sido siempre o que por ejemplo otra pandemia nos afecte en el futuro porque sí son hechos que siempre han ocurrido y seguirán ocurriendo insisto cuando eres una persona cegada por cierta doctrina sobre todo apocalíptica claro usas cualquier especulación de tu credo para darle peso a tu postura religiosa desestimando absolutamente todo el resto de cosas o posturas esto pasa en los testigos pasa en los mormones pasa en los adventistas en los evangélicos hasta los católicos entonces hablar de esto también es a modo general a inicios del 2022 comenzaría el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y adivinen qué nuevamente me tocaría escuchar de boca de muchos testigos de Jehová que el fin era inminente lo mismo está sucediendo en este preciso momento con lo que está pasando entre Israel y la franja de Gaza amigos no me refiero en profundidad a todos estos últimos puntos tratados porque estoy seguro que ustedes bien los conocen saben a lo que me refiero y también saben lo que todo esto genera en la mente de una persona religiosa que espera un apocalipsis mundial además hoy veo y concibo las cosas desde una perspectiva muy pero que muy distinta a como las concebía hace 10 o 15 años atrás por eso me centré más en profundidad en aquellos años y cuando este tema realmente me afectaba y por supuesto cuando yo era parte de la organización hoy en día tengo primitos primitos bastante pequeñitos bastante pequeños criados en un ambiente testiguil y claro a veces pienso que ellos en este preciso momento están concibiendo su entorno de la misma forma como yo a su edad lo concebía sintiendo no solo miedo sino que pavor ante cualquier cosa que se pudiera decir en el salón o al escuchar las conversaciones de los adultos ante cualquier acontecimiento mundial me gustaría amigos que ustedes también escriban en los comentarios qué hecho o qué ellos vivieron siendo testigos de Jehová que de inmediato relacionaban con el Armagedón un fuerte abrazo mega y ultra apocalíptico amigos gracias por escuchar este podcast y cuestionenlo todo adiós